Buenas noches, bien queridos, invito a su roca y rojo Os alevamos a la luz de la noche Bienvenido, sábado, 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 sábado Gracias por estar aquí, los venimos a pasar, sere, sere A ver, ya con el sol, con el sol, con el sol, con el sol Se respira, la vida, la corja, solo, con el sol Se respira, la vida, la vida Todos estamos, bien chiquitos, en el suyo, corazón Y mi triste, la alegria, existen los días Bienvenido, sábado, 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 sábado Bienvenido, sábado, 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 sábado ¡Gracias!